Ya te dije, digo, voy a cambiar, yo creo, la parejada, que me lleve, me falta mitad de vino, mitad de vino, ¿eh? Mira ahí la pared de la ropa, o sea, para él, no, 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 no. Mira ahí la pared de la ropa, o sea, para él, no, 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 no y 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